Ok, vamos a empezar aquí con otro video de Battlefield 1 en una troca de artillería, vámonos Señor, vamos a empujar estos carritos, vámonos, 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 vámonos Hazte pa' un lado, chamaco, hazte pa' un lado, chamaco, vámonos, 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 quítese de aquí Ahí viene un avión, ahí viene un avión, ahí viene un avión, ahí viene un avión Vamos a chocarle a este, vamos a chocarle a este, vamos a chocarle a este No te vayas, no te vayas, no, ya me detuvo aquí en la subida Ok, vamos a pegar aquí en arriba a ver qué podemos ver Vamos a ver aquí qué tal se ve Así que aquí podemos aventarnos unos tiros muy buenos, mira este canijo ¡Ándele canijo! Ahí está un tanque también ¡Vamos! ¡Ya es camino! ¡Anda alguien está en un oculto! ¡Dale balita! ¡Dale balita! ¡Ándele! ¡Cut like butter! ¡Ah! 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 ¡Está alguien! ¿Quién me está disparando? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ahí está el mío! ¡Vóngale canijo! ¡Ándele! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿A dónde está? Ya se va a ocultar ¡Ya se puede esconder! ¿Dónde está? ¡Detrás de las piedras! al menos que se haya subido el tanque ese vamos porque ya nos encontraron estos chamaquillos vamos a ver si lo encontramos, el que nos está tirando las granadas ahí voy, ahí voy, ahí voy a ver dónde está el que nos está tirando las granadas pero aquí se ve que podemos hacer algo ¡Ahí hay alguien! ¡Ándele, canijo! ¡Ándele, cochino! Se me escapó. ¿Dónde va? A ver, necesitamos aquí... Arribar esta casa... Para que si se esconde alguien, lo veamos, o si se quiere esconder, lo veamos. Ya no se puede esconder, está disparando, me está tirando por acá, ¿qué está pasando? ¡Vámonos, mini-min! ¡Vámonos, mini-min! ¡Vámonos, min! ¡Vámonos, min! Se ve alguien, pero no sé quién se ve. Dele Lucky Crazy. ¡Vámonos la D-Torque! ¡Vámonos! 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 ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando, canicos? ¿Quién me está disparando? ¡Vámonos! ¿Quién me está disparando? Vamos para acá, vamos a reparar... ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Puf! ¡Nie modo! ¡No se pudo! Vámonos en el Dreadnought Ahora sí, vámonos Vamos a ver, canijos Ahí en la B... A ver, vamos a ver... ¿Quién es? ¿Quién nos está disparando de acá? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esa es... Esa es... Vamos para la derecha ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos con este barco sí! Están jugando más o menos bien, pero... ¿Dónde me están disparando? A ver... ¡Casi! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es el que me está dañando todo! ¡Ya sé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Está más adelante! ¡Ya siento para adelante! Ojalá que me derribe Y es que está otro acá atrás también ¡Vámonos! ¡Ya nos mataron! ¡Mataron el barquito! ¡Ni modo! Bueno, vamos aquí a la B en este Voy a capturar la B ¡Vámonos! 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 Aquí Y asco a la B en este ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí es de donde me estaban disparando ¿Quién es? ¡Ándele, canijón! Flipfinder A ver, aquí quién está. A ver, ahí va otro canijo corriendo. Andele canijo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La B está capturada. Vamos a capturar la C. Castellogate. Ahí soy un baladazo. ¡Ay, me descuidé! Me descuidé, pero vamos a buscar ahora... Ya no hay tanques aquí. Este ya está. Aquí en la C. Vamos a ponernos en la D. Aquí en el tanque. Vamos a salir de este tanquecito. Aquí me... Aquí donde están los cocolazos. ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Está muy oscuro aquí. Vamos a salirnos aquí. Vamos a sacar la pistolita porque es terrible. Ojalá no me vayan de lejos, pero no de cerca. Ya se lo echaron. Ok. No se ve nada con la neblina esta. Vamos con esto. Hacer algo de daño con esto. A ver, vamos a ver. Me estoy disparando. Ok, vámonos ahí con toda la raza. Vámonos con toda la raza. ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¿Quién es? Es una granada. No sé quién era. ¡Ay, por un ladito! ¡Por un ladito! Ahí está, pero ya lo dejaron ahí acostadito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya me revivieron. Y aquí va otro gribón. Vamos a ver si le podemos dar un rechazo. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? A ver, va. Vamos a alcanzarlo. Vamos a alcanzarlo con este. ¡Ándele, cochino! ¡Toma, canejo! ¡Toma, canejo! ¡Toma, canejo! ¡Acá viene otro cliente! Vamos a ver con este, con este. ¡Ándele, canejillo! ¡Está bien! ¡No importa! ¡Ya cubre tres! ¡Vamos a ver! ¿Dónde andábamos? ¿Dónde andábamos? ¿Dónde andábamos? ¿Dónde andábamos? ¿En la B? ¿En la C? ¡Ah! ¡Ah! A ver, vamos a capturar con este tanque. ¿Dónde morí? Aquí por la B. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está bien. Aquí en la B. Vamos a aparecer aquí por la B. Vamos a ver. No se ve nada. Está bien oscuro. Está muy nebulinoso. A ver, vamos a la B. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chin! ¡Ni modo! Traté de cuchillarlo con la bayoneta, pero no se pudo. No, no quiero avión. Ah, ¿quién la sé? Déjame agarrar... ¿Médico? Agarrar el de médico. Sí, traigo el de médico. Sí, traigo el de médico. Ok. Vamos a ver. Tengo unas granaditas. Ya. ¿Dónde fue su hijo? Viene un tanque, viene un tanque, viene un tanque, viene un tanque. Bueno, nos vamos a treparnos por esta piedrita. Por aquí. ¡Ay! No pude ni apuntar. Un escopetazo. A ver cómo va el marcador. A662. No, hombre. Ya perdimos. Ya perdimos. Ya perdimos. Médico, no. Vamos al de asalto. Vamos a agarrar un avionicito, el que vamos a perder. Eh... Eh... Un bombardero... Vámonos. Veo. Vamos a ver acá con hierbas y la de ahí. Esa es el que está estoy... Ahí está en aquí. 9.96, vamos a extrañarnos de Kamikaze por aquí, a ver si podemos, ahí en la F, no, ya no vamos a llegar, ¡ni modo! Bueno, a ver cuántos kills, este se me hace que sí fueron más, a lo mejor unos 20. Vamos a ver si es cierto, cálculo unos 20, vamos a ver cuántos kills, 24, muy bien, muy bien, 24 kills. Ok, gracias por ver este video, ahí nos vemos el próximo, bye.